Diego, Diego, arriba, arriba, arriba. Duas, vas, vas, vas. Venga Diego, venga, dame. Venga Nene, dale. Uno. Give me. Dos, tres. Venga. Nosotros hemos tenido muchas dificultades. más que ningún otro equipo en este arranque de torneo, estamos hablando de que seguimos con los muchachos a pérdense de fase de recuperación algunos, otros teniendo la posibilidad de estar en selección, hoy precisamente entrenamos con 9 jugadores, o sea que es, creo que ahí te respondo básicamente la pregunta, tenemos prácticamente 9 jugadores en la selección, contando con David, más Machado, son 5 en la mayor, 4 en la sub-23, que también el profesor Fallas, pues nos pidió la provocación, estos nuestros, tenemos 8 o 9 jugadores, todavía hay algunos en recuperar, la única posibilidad o ventaja que podemos tener es que dentro de esto, pues con el Hansel, con Estrada y con Golovio, podamos ganar un poco de tiempo en la recuperación, en la puesta pública competencia, yo sí, yo sí quiero destacar esto, porque de repente con la misma afición o el mismo ambiente ha estado no tan positivo, de acuerdo a como lo vemos nosotros, ¿verdad? Estamos cerca de los líderes en el campeonato nacional, somos líderes en nuestro grupo de CONCACAF, a pesar de todo lo que acabo de mencionar, entonces yo sí quiero de repente que hagamos conciencia, todos los que estamos involucrados, del momento en que se encuentra San Francisco, hoy, con todas las adversidades y los obstáculos que hemos tenido y que estamos teniendo ahora, y de como nosotros pues estamos siendo, de acuerdo a las posibilidades que tenemos, altamente competitivos, porque tanto hay campeonato nacional como CONCACAF.